Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a De Polo a Polo Política de Frente. Gracias por preferir nuestros espacios. Como siempre, hoy con invitados para que usted los conozca un poco más. Aquí hablamos de diferentes temas, de políticas, temas en general, en fin. Temas de interés, por supuesto, para nuestros televidentes. Hoy nos acompaña Luis Fernando Pozo, un hombre muy reconocido en la ciudad de Cartago, un hombre que sin duda alguna genera algunas polémicas en nuestra villa de Robledo. Por eso lo tenemos acá, para hablar un poco de su vida, para hablar un poco acerca de a quién está acompañando, para la alcaldía, para asamblea y, por supuesto, para el Consejo Municipal en esta oportunidad. Recordemos que se avecinan las elecciones próximo 25 de octubre. Bienvenido. También es un líder social, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Bienvenido, Luis Fernando Pozo, a nuestro espacio De Polo a Polo Política de Frente. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá. Gracias, Iris. Saludos para todos los televidentes. Para mí es muy bueno poder compartir esta media hora de temas de ciudad y también temas personales, que hemos hecho parte activa de la parte social, política de Cartago desde muy tempranada y gracias por invitarme. Bueno, usted dijo, yo no me pierdo de polo a polo todas las noches, que sale desde las 9 de la noche y tiene remisión al día siguiente a las 3 de la tarde. Bueno, porque veo que el programa tiene audiencia, que ha tenido muy buena acogida y me gusta la temática del programa, ¿no? De frente, un diálogo ameno y que el televidente lo lleva a quedarse ahí la media hora, porque trae personajes que hacemos parte de la vida diaria, el acontecer diario de la ciudad de Cartago, el tema por ahí que es un programa interesante. Me alegra mucho estar acá. Bueno, Luis Fernando, entremos en materia, guardemos la brocha y hablemos de Luis Fernando Pozo. ¿Qué quieres saber de Luis Fernando Pozo? ¿Quién es Luis Fernando Pozo? ¿Qué hace Luis Fernando Pozo? ¿Qué hace las mañanas, en las tardes, en las noches? Luis Fernando Pozo es una persona cartagüeña. Nací el 2 de enero de 1977, tengo apenas 38 añitos. Desde los 17 años vengo como líder social. Fui el primer personero del Instituto Industrial. Ya cogía megáfono en el industrial. Estuve entre las excelencias del industrial. Fui selección valla en el atletismo, en marcha. Era un muchacho muy juicioso. Y luego pertenecí, estuve en el seminario mayor, estudié filosofía unos meses. Allí, lógicamente, siempre con la vocación de servir, pero vi que no era por la parte de ese sacerdote. Entonces, allí entré, a veces entraba en polémica con algunos padres, cuanto al tema de Jesús y la vocación. Entonces, creo que cuando se tiene vocación, o sea, en mitad de la vida de Jesús, imagínate, Jesús nació en un pesebre. Entonces, no creo que sea, a veces veo una iglesia muy oligarca y allí tuve ciertos choques, para no luego ser un sacerdote de la comunidad y entrar de pronto de frente con la iglesia. Entonces, me retiro, entro a Bienestar Familiar en los programas de clubes juveniles. Me capacito allá durante seis años, montamos varios clubes juveniles. Luego hago, aquí había una asociación juvenil que se llamaba AJUT, Asociación Juvenil Cartago. Y fui vocal, luego fui presidente, luego ya estaba Gerardo Toro, ya viene el proceso juvenil. Dijimos que no estábamos de acuerdo cómo lo iba a hacer, pero sin embargo lo avalaron. Entonces, surgió allí la figura de alcalde juvenil. Participamos y con sorpresa que le ganamos al candidato de Gerardo Toro, que lo tenía todo para ganar. Y desde ahí vengo haciendo uso de la buena política. La política es el arte de servir. Aplicarlo trae muchas dificultades. Fernando, ¿por qué no eres candidato al Consejo de Cartago? Bueno, yo no soy candidato al Consejo. Yo lo dije varias veces. Una de esas razones es por la cual creo que después del 25 de octubre, muchos de los que son candidatos no los volvemos a ver. Cuando pierden, no los volvemos a ver. Y los que ganan, muchos no los volvemos a ver. Pero a Luis Fernando Pozo lo seguirán viendo. Lo están viendo desde los 17 años. O sea que uno no necesita ser concejal para poder hacer algo por esta ciudad. Respeto a los que están en candidatos, demás que ya quieren llegar precisamente por hacer algo por Cartago. Que ese es el motivo. Ahora, todo candidato debe pensar en Cartago por la situación en que está Cartago. Si tenemos candidatos que quieran llegar allá, no más para que le digan candidato, le digan concejal, o ponerle vidrios paralizados al carro, o crece mejor familia, o pasar por el parque, al hacer la mano y decir que no tiene tiempo, ese tipo de personajes no podemos llevarlos al Consejo Municipal. Entonces, no necesito ser concejal para seguir haciendo por la ciudad. Y creo que algún día, si me lanzara algo, sería la alcaldía. Bueno, usted es un hombre muy polémico, sin duda alguna. Todos estos actos, todas estas marchas a las que convocas, ¿qué tanto eco han tenido? Me parece que vamos muy bien. Nosotros, si usted en Colombia invita a una marcha en contra de las FARC, se llenan las calles. Se llenan porque nos metieron que el problema es las FARC. Si usted en Colombia hace una marcha en contra de los paramilitares, merma, merma. Pareciera que los paramilitares no hayan cometido delitos como los ha cometido las FARC, que son iguales. Si en Colombia usted hace una marcha en contra del narcotráfico o en contra de la corrupción, merma más, porque la gente le teme a este tipo de temas. Entonces, yo creo que si hacemos una marcha en contra de ciertos abusos, y la ciudad, una ciudad como Cartago, ha ido de a poquitos reaccionando. Me parece que la última del 12 de agosto fue muy buena. Cuatro cuadras en una ciudad que, como le digo, a veces el temor y el miedo, de esa cultura narcomafiosa que nos han metido, que es una de las cosas que hay que trabajarle a Cartago. Cartago, la mayoría de la gente, somos buenas personas. Entonces, la gente, cuatro cuadras aproximadamente el 12 de agosto, es algo muy positivo. Yo creo que es muy contento, porque quiere decir que hemos perdido nuestro tiempo. Quiere decir que nuestros amigos líderes que han sido asesinados por la causa, no perdieron el tiempo y que seguimos. Carmen Tulia, la sindicalista que nos la mataron afuera del hospital, por oponerse a ciertas cosas. Al mismo Hernando Nieto. El Consejo Municipal no tiene la fotografía de Hernando Nieto. Un hombre que fue elegido por votos sagrados, el voto sagrado es el que ni se compra ni se vende, y no está la fotografía de Hernando Nieto en el Consejo Municipal. Lo masacraron, lo masacraron, con fusil. Muertes, bueno, terribles. Entonces, yo creo que muy positivo. Hoy me siento muy bien, porque el pueblo está reaccionando. Sentimos el respaldo del pueblo. Cosas que hacemos sin dinero. Yo, en la parte material, no tengo nada. Tengo las bendiciones de Dios. Y con la esperanza de que algún día podemos estar mucho mejor, pero centrándonos en Cartago. Entonces, vamos muy bien. La gente ha estado dando respuesta a las marchas. Bien, estamos en De Polo a Polo, Política de Frente. Hoy, con el líder Luis Fernando Pozo. Hablemos de política. Qué bueno. ¿A quién vas a acompañar a la alcaldía de Cartago? Bueno, yo quiero hacer una introducción, antes de decir a quién voy a apoyar. Miren, en Cartago pasa algo chistoso. Usted se elige, el día que se elige, le dicen a usted, ah, perdió, vea, nosotros ganamos y hay caravana. Ah, no sé. Si hay caravana, y le voy a decir una cosa. Siempre he perdido. Siempre he perdido, oído. He perdido porque seguramente... ¿Has perdido acompañado al que no van a ganar? Sí, porque seguramente acompañó gente buena. Oído. ¿Cartago ha tenido buen alcalde? ¿Cartago ha tenido buenos dirigentes? No, quiere decir que hemos elegido mal. Oído, hemos elegido mal. Porque luego uno los ve a los seis meses o al año, llorando, quejándose, ahí sí, Pozo, mire, hagamos una marcha. Pozo, mire, haga algo. Sí, pero en el momento de elegir, está comprobado que en Cartago hemos elegido mal. Entonces, Pozo ha acompañado campañas donde primero no haya mucho... Si hay dinero, pues que haya dinero sano. ¿Sí? Porque los benditos maletines son los que han tenido a Cartago como está. Algún día en Ondas del Valle me preguntaban, en un noticiero al mediodía, ¿qué haría yo si fuera alcalde? Estábamos en vivo. Desde ahí me siguieron grabando antes de pasarme. Yo dije que lo primero que haría sería ponerle a la entrada a la alcaldía una pancarta grande que dijera prohibido entrar narcotraficantes y sicarios. Porque seguramente eso es lo que nos ha gobernado a Cartago. Y mientras que esos maletines sigan filtrándose y lleguen alcaldes hipotecados, pues seguramente el alcalde no va a poder hacer una buena gestión. Lo otro, la parte burocrática. Mientras que un alcalde llegue con una cantidad de personajes alrededor que lo que menos les interesa es Cartago, sino lo particular, pues tampoco puede hacer nada. Porque ahí viene la burocracia. Entonces el alcalde no tiene autonomía y llega hipotecado. Ya sea por los maletines o ya sea por personajes de la burocracia. Entonces quería hacer esa introducción porque nos quejamos mucho, pero estamos eligiendo mal y lo hemos comprobado durante todos estos años. Desde que puedo votar, he tratado de votar por personas que uno considera que la hoja de vida, lo primero que para uno elegir a alguien bueno, para una alcaldía o para gobernarnos, es que tenga buenas relaciones. Es que no esté mezclado con ciertos personajes o que quede la duda, que tenga ciertos apoyos oscuros. Eso es lo primero. Una persona buena. Luego viene la parte intelectual de preparación, que también influye mucho. Y en esos puntos son los que me he basado para decir a los cartagüeños que creo que la mejor opción en Cartago en este momento hay siete candidatos. Todo muy buenos. Todo muy bueno. No voy a hablar mal de ninguno. Todo muy buenos. Pero que hay dos que tienen opción. Y los dos que tienen la opción, pues yo me voy con alguien que considero que está dando la pelea y que puede llegar a ser alcalde y que considero que es lo mejor para Cartago. Se llama Benjamín Agrara. Voy con Benjamín Agrara. ¿Por qué? Bueno, Benjamín, lo primero es porque estoy seguro que Benjamín no tiene ningún maletín oscuro. Que eso es lo que ha gobernado en cierta manera a la ciudad de Cartago. Los benditos maletines. Yo estoy seguro que no va a llegar hipotecado. Y me gusta, le cuento algo, cuando empezamos los acercamientos, seguramente el temperamento él y el mío, en algún determinado momento nos pusimos, bueno, y sí, y tal, y si a mí me hablan durito, pues yo también hablo duro. Esa ha sido una característica de pozo. Entonces, pero nos sentamos y también tenemos algo en común, nos entendimos. Porque es que tenemos que tener en la alcaldía una persona que no sé anosear, que tenga temperamento, que diga, un momentico, es que aquí el alcalde soy yo. Pero para poder decir eso tiene que tener la bendición de los votos sagrados. Es que es un voto sagrado, es aquel que no se vende ni se compra. Y yo creo que Benjamín va a obtener muchos de esos votos sagrados porque lo redamos personas que queremos a Cartago, que queremos apoyarlo a él para que esta ciudad vuelva a renacer, vuelva a ser una ciudad importante, porque la verdad Cartago está muy mal. Entonces yo creo que Benjamín Agrado representa eso. Estoy seguro porque Benjamín Agrado la campaña la está financiando con su platica. Todos sabemos que él es ingeniero, eso le produce unas buenas utilidades, él está invirtiendo en la gente, en la gente, su salario como concejal lo invirtió en las personas y otra cosa. Cuando fueron a elegir personero en Cartago, fue la primera vez que yo fui al consejo y conocí a Benjamín Agrado. Ese día ya tenían todos quién iba a ser el personero, pero estaba el nombre de Gustavo Gutiérrez y el único que votó por Gustavo Gutiérrez fue Benjamín Agrado. O sea que no le hizo caso al alcalde. Benjamín Agrado me dijo, no, es que yo considero que aquí puede ser Gustavo Gutiérrez y no le hizo caso al, seguramente ya hayan coordinado todo que fuera el otro persona no tengo nada en contra de Jordán, pero sí tengo esa necesidad. Cuando él llega y dice Gustavo Gutiérrez yo digo, bueno, este tipo no se va a dejar como manipular y desde ahí empecé a hacer el seguimiento a Benjamín Agrado. Entonces, esto nos lleva a que Benjamín Agrado la platica que está invirtiendo en los barrios me encanta. Él está haciendo ahí también la cultura ciudadana. Cuando esta pavimentación se le da el 50% y la gente le toca unirse, hacer empanadas, integrarse, trabajo en equipo, ahí se va la comunicación, la unión entre el barrio, enseñar a la gente que sí se puede, eso trae cosas muy positivas. Le pregunto a Benjamín Agrado que la gente me dice, bueno, ¿y él cómo va a recuperar esa platica? ¿Cómo la va a recuperar? Él me hizo la cuenta de lo que se gana un alcalde y en los cuatro años más o menos eso suma 400 millones, 400 millones y pico. Él dice, ahí recupero la plata, o sea, ahí recupero la inversión. Y él dice, sí, y si Cartago cometiera el error de no elegirme porque sería un error no elegir a Cartago. Y se lo estamos diciendo de una vez para que luego cuando me vayan a buscar para protestas y cosas, se lo dijimos. Si Cartago llegara a cometer ese error de no elegir a Benjamín, pues él dice, yo sigo con mis actividades de ingeniero, ¿sí? Sigo con mis actividades, sigo bien, sigo con mi familia, entonces no pasa nada. Por eso estoy con Benjamín Agrado porque sé que es una persona honesta, transparente y sé que va a tener en su gobierno no va a estar hipotecado y va a poder gobernar con los mejores y libremente. ¿Qué opinas de la gente que está acompañando a Benjamín, de sus candidatos al consejo, de otros líderes, en fin? No, hay muchachos muy buenos, hay gente muy buena, veo que hay gente que quiere a Cartago. Acá, el cuento no es que es que yo quiero ser concejal como lo que decía Rita, es que queramos a Cartago. Yo creo que cada uno de ellos el objetivo es eso, ver una alcaldía por ejemplo en los barrios. Yo le propuse a Benjamín cinco puntos, el sexto es la revocatoria que sea al año, oído cartagüeños, si al año Benjamín Agrado no muestra un cambio en la ciudad o no está cumpliendo su programa de gobierno Luis Fernando Pozo y con mucho derecho porque lo estoy apoyando Luis Fernando Pozo convocaría a la revocatoria del mandato. Nada más queda grabado y él lo sabe. Se sube a YouTube, se sube a Facebook, a todas las redes. Claro, eso es lo que estamos diciendo y Benjamín lo sabe, Benjamín ya me contestó y me dice si señor si al año no tengo eso haga lo que usted vea conveniente porque es así si yo voy a apoyar a Benjamín le estoy diciendo a los amigos sobre todo y Luis quiero decirle a los que no votan a los abstencionistas a los que votan en blanco que no vayan a votar su voto o que ese día los que no votan vayan y voten en Cartago hay un censo el último censo estaban 110 mil votantes pero acá la mayoría no vota si nos están eligiendo más o menos 45 o sea están quedando más o menos 50 mil a 60 mil personas que no votan y pueden votar yo quiero llegar a ellos mire ese día domingo párense vayan arregles vayan en familia vamos a ir a votar votemos por Benjamín a ver si hacemos el susto si metemos el susto metamos el susto metamos el susto y algunos que ya están muy sobrados porque hay una campaña que no voy a hablar de las campañas pero que están todos o muchos de los que nos han tenido o los tiene la ciudad así pues están muy seguros de que van a ganar pero yo creo que Benjamín Agrado es una muy buena opción y esos que no votan pues ya tenemos por quien votar alguien bueno vamos a ver el susto él es Julio Fernando Pozo nos acompaña hoy en De Polo a Polo Política de Frente un mensaje institucional muy breve ya regresa mi compañero Julio César Montoya Polo para conocer un poco más acerca de este líder social ya volvemos ProTelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento WinSport Fox Sport Baby TV Cantinazo Cine Canal Norte Cinemax Golden Universal Channel The Película History Channel Navigio Mundo Fox Pregunta por nuestros paquetes HD y canales premium Canal para adultos Playboy Venus Ven a nuestras oficinas y arma tu paquete Calle 11 322 Telefono 212 1111 Si no cuentas con nuestro servicio acércate ya y haz parte de nuestra familia ProTelco Estamos de regreso en De Pueblo a Pueblo Política de Frente Luis Fernando Pozo Luis Fernando normalmente usted se reconoce por ser polémico en la ciudad de Cartago con temas que atañen a la ciudad por supuesto ha sido un defensor de los propios cartagüeños pero que le ha dejado a usted esa lucha Luis Fernando Quiero decirle que la lucha es la respuesta a una vocación muchas veces cuando hemos querido retirarnos por tanta persecución tantos momentos difíciles no, es muy difícil retirarse es como un vicio el servir cuando uno ve tanta gente que quiere decir algo pero no lo dice por tantos temores como que Dios lo mandó a uno con ese don y con esa vocación esto es vocación esto no puede ser otra cosa cuando es real es vocación entonces materialmente no me ha dejado nada Pozo no tiene materialmente nada porque muchas veces no ha aceptado cargos públicos precisamente para que luego no me vayan a manipular y los que ha apoyado pues no han ganado entonces por lo tanto no ha hecho parte de ninguna administración lógicamente si gana uno de esos candidatos que yo apoyo pues estaría ahí no para ver que hay para Pozo sino para ayudar a ese gobernante a hacer las cosas bien por Cartago y pues si nosotros que no nos pagan por eso nos levantamos todos los días pensando en la comunidad ahora imagínese poder hacer parte de una administración y poder levantarse y hacer algo por la comunidad y estar bien nuestra familia ahí lo que más sacrifica uno y que lleva uno como ese peso es la familia si una esposa yo tengo cuatro hijos dos niñas y dos niños ya me ha tocado varias veces separarme de ellos en momentos de crisis si dejarlos con mi señora madre o con la abuelita de ellos de parte de la mamá y entonces ese sacrificio de la familia también es complicado yo como sobrevivo pues con los medios también he hecho parte de la radio y de la parte de recreación y los eventos tanto tipo de cosas me ha llevado a ser independiente pero no ha sido fácil las activaciones cumplir con una vocación poder hacer algo por la ciudad sin espera ni siquiera de los mismos de las mismas personas por las que uno hace algo porque le pasó a Jesús Jesús hizo las cosas buenas y un momento a otro le dicen votan por Barrabás y crucifican a Jesús o sea que aquí la satisfacción es personal en cuanto a cumplir con una vocación que Dios nos mandó normalmente usted se ha caracterizado precisamente por tirarle duro digamos las palabras como son a dirigentes políticos a instituciones con las que usted cree que no están haciendo un trabajo adecuado por la ciudad y el tema de dirigentes políticos se lo toco porque hoy usted se adhiere a una campaña o acompaña mejor una campaña de un dirigente político que quiere alcanzar la alcaldía ahí es cuando la comunidad se pregunta si Pozo entonces se va a parcializar cuando si su candidato queda de alcalde en el momento de criticar cuando las cosas se hacen mal no yo creo que en el comunicado que le envío a a Benjamín Agrado le soy muy claro en lo siguiente le digo a Benjamín Agrado que siempre he sido de ideas de izquierda la izquierda sana sin arma yo no creo en las armas en la confrontación si creo nosotros tenemos ese valor civil para decir las cosas y también ahí sabe que yo no soy partidario de de las políticas de Álvaro Uribe mis ideas y mi forma de actuar no encaja en las ideas de Centro Democrático no encaja quiere decirle a los cartabueños que yo estoy es con Benjamín Agrado entiendo que he necesitado un aval si el aval se lo dio el Centro Democrático pero yo en realidad apoyo es a Benjamín Agrado que se ya me toca marcar Centro Democrático si pero apoyo son a la persona no al partido que da el aval aclaro eso él aceptó que una persona de mi perfil si lo apoye y también aceptó una carta que le mando que le reitero que le hablo de la revocatoria del mandato y quiero decirle a los cartabueños quiero decirles que si en algún momento Benjamín Agrado llegara a fallar búsqueme porque me voy a sentir con 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 el derecho adquirido por haberlo apoyado a buscar al alcalde si porque una de las cosas que le propongo a Benjamín Agrado es que la alcaldía mantenga en los barrios por comunas por comunas con todas sus dependencias que el pueblo no vaya a la alcaldía sino la alcaldía al pueblo una señora que venga 7 de la mañana a esperar a la alcaldía el alcalde nunca aparece esa misma señora le tiene que irse bien aburrida y el alcalde que primero eso nos ha pasado el alcalde que primero fue a los barrios dio besos abrazos llegó esa señora que tiene una necesidad no lo puede no ve al alcalde por ningún lado entonces la idea es que el alcalde esté con el pueblo permanentemente tener una alcaldía allí entonces él aceptó eso le digo a los cartagoños el primero que le va a hacer el llamado a Benjamín Agrado cuando no cumpla va a ser Luis Fernando Pozo eso a mí no me va a amarrar el hecho de que lo haya apoyado pero yo sé que no va a ser necesario porque Benjamín Agrado tiene muy buenas intenciones con Cartago yo lo percibo quiero creer en él quiero creer en su en su programa de gobierno y que él va a ser una muy buena alcaldía ¿no buscó usted digamos satisfacer algo personal en cuanto a económico recibir dadivas para llegar allí? ¿lo hizo por su propia decisión? claro Julio mire ningún si a mí Benjamín Agrado me hubiera medio insinuado ofrecerme algo para poder que lo apoyara seguramente no lo hubiera apoyado no lo hubiera apoyado porque es que ahí es donde está la falla ¿sí? ahí es donde está la falla si realmente somos personas que queremos a Cartago no podemos ir a votar por alguien porque nos va a dar algo no entonces luchemos para que él llegue ¿sí? ahora yo le decía a usted muy bien si yo que todos los días me levanto pensando en esta ciudad en a ver qué hacemos por Cartago y no me pagan por eso no me pagan ahora si estoy dentro de una administración si estoy en una administración haciendo un trabajo social que lo he venido haciendo desde los 17 años y de pronto recibo un sueldo pues lo voy a hacer mucho más tranquilo en la parte de mi familia ¿sí? pero esa no puede ser la base para uno aceptar apoyar a un candidato uno tiene que ver el perfil tiene que ver la la hoja de vida tiene que ver su programa de gobierno y tiene que ver que en este caso él sabiendo el perfil que maneja Luis Fernando Pozo y sabiendo mi estilo y sabiendo que que nosotros vamos de frente acepta que hagamos parte de la administración ¿cuál es el otro objetivo? el otro objetivo es que nosotros queremos ir haciendo un trabajo ¿sí? seguimos haciendo un trabajo en esta lucha porque algún día pretendemos tener un alcalde de nuestra línea ¿sí? tener concejales de nuestra línea a favor de Cartago entonces necesitamos hacer parte de un gobierno donde nos permita hacer un trabajo social nos permita ir haciendo irnos creciendo políticamente para luego poder llegar algún día por ejemplo a gobernar a Cartago ¿por qué no? Luis Fernando usted hace un momento explicaba con nuestra directora Aris Pollo el tema de ¿por qué llegó a la campaña de Benjamín? ¿y por qué decidió por Benjamín? pero usted estudió a los demás candidatos son siete candidatos a la alcaldía municipal no tres como algunos quieren hacerlo parecer porque en estos momentos todavía no se han presentado adhesiones ni alianzas políticas hay siete candidatos a la alcaldía ¿usted estudió cada una de las propuestas antes de escoger a Benjamín? yo creo que antes de las propuestas es ver a la persona ¿sí? a mí los siete candidatos hay buenos hay buenos candidatos hay muy hay siete candidatos buenos para Cartago ¿sí? de los siete pues la idea sería que yo apoyara por ejemplo a un Héctor Fabio García ¿sí? que es un muy buen candidato pero no le veo opciones a Héctor Fabio García no le veo opciones reales en votación a Héctor Fabio García veo a Benjamín Agrado una opción también buena que me identifico con él y que podemos llegar a pelear a la alcaldía municipal entonces lo que yo quiero decirles es que también veo una candidatura ¿sí? que está encabezada por Carlos Andrés Londoño y lo voy a decir acá tuve la oportunidad en estos días estaba en un centro comercial ahí me ve y se me acerca y pues me saluda y yo le digo que ya estoy con alguien que es de mi agrado él lo entendió yo soy así cuando he tomado la determinación de irme con alguien con ese me voy hasta el final porque tampoco pueden decir que pues está allí acá acá cuando me voy con alguien me voy con esa persona y pude ver en el doctor Carlos Andrés en Londoño una persona intelectual sin duda con muchas capacidades de administrar una hoja de vida excelente ¿sí? en Carlos Andrés Londoño pero lo veo mal rodeado eso sí lo quiero decir acá lo veo mal rodeado porque ahí él está apoyado por muchas personas que tienen que ver mucho en cómo está actualmente Cartago entonces no tengo nada en contra de Carlos Andrés Londoño yo creo que en algún momento creo estoy totalmente seguro que tiene la capacidad de administrar que tiene es cierto es intelectual preparado pero no sé cómo va a gobernar alrededor de tantos personajes que le han hecho daño a Cartago entonces eso es lo que daña por eso no me fui por la campaña de Carlos Andrés en cambio a Benjamín lo veo un poco más ¿sí? rodeado de personas líderes sociales comunitarios también tiene algunas personas que han hecho parte de la política de la ciudad pero muy pocos ¿no? entonces yo veo yo veo más sana en ese sentido en el acompañamiento de las personas que rodean las campañas a Benjamín Agrado y los otros candidatos muy buenos pero no tienen opciones reales muchas gracias Luis Fernando por estar con nosotros aquí en De Polo Polo gracias Julio quiero decirle que para la asamblea departamental estoy apoyando también un señorazo en política si le dice a usted a las 10 de la mañana es a las 10 de la mañana si le dice sí es sí si es no es no porque otra cosa Julio a la gente le encanta que le mientan le cuento en política hay unos maestros aquí en Cartago unos maestros que te dan besos y mandan a todo mundo contento a todo mundo contento y lo bueno es que ese personaje que se va contento con una mentira con una mentira va y le dice a los familiares a los amigos que voten por ese personaje un ejemplo llega Juanito y le dice al candidato eh candidato necesito un trabajo esos que tienen habilidad politiquera le dice Juanito claro que sí tráiganme la hoja de vida cuando Juanito sale contento a decirle a su familia a todo mundo que le van a dar un trabajo esa hoja de vida ya hace rato está en la basura pero él va contento a decirle a todo mundo que voten por ese señor el candidato bueno le dice Juanito miren mis intenciones son por Cartago yo no le puedo decir que le puedo dar un empleo porque sería una mentira como reacciona Juanito sale ir a decir que ese político es malo que no sirve para nada sale a hablar mal de él porque le dijo la verdad entonces oiga a nosotros nos ha gustado que nos mientan y hay unos maestros en esto hay unos maestros politiqueros que le gustan enredar a la gente y la gente por eso son los que eligen entonces tengo Argirio Villegas Argirio Jesús Villegas él es actual diputado y necesitamos tener amigos en la alcaldía para la lucha que nosotros seguimos amigos en la asamblea necesitamos un amigo en la asamblea necesitamos que cuando yo vaya a hacer una marcha en Cartago tenga quien me apoye necesitamos que cuando vayamos a hacer una marcha en contra del tema del hospital pues ahí tengamos o a favor del hospital ahí tengamos a Argirio y necesitamos tener también un amigo en el consejo municipal hace poco dije que el consejo municipal había que hacer una limpieza social ahí con el voto porque rechazo el tema de limpieza social a los jóvenes no hay que matarlos a los jóvenes hay que invertirles lo más fácil sería matarlos entonces hay que invertirles por eso propongo los clubes juveniles en el gobierno de Benjamín Agrado entonces en ese consejo yo decía que había que hacer una limpieza con el voto y que había más o menos unos 14 que no merecen volver ahí y entre los tres que yo salvo está Wilson Ruiz es un hombre que usted lo ve en el parque tomándose un tinto normal con la gente no subió de extracto es un hombre tratable y es un hombre que está dispuesto a apoyarnos en las luchas sociales Wilson Ruiz es de la ASI número 17 Wilson Ruiz para que me apoyen con ese voto y para que me apoyen también con el voto a la asamblea departamental con Argilio de Sus Villegas con el número 70 del partido liberal muchas gracias a Luis Fernando entonces por estar con nosotros aquí en The Polo Polo Política de Frente ¡Gracias!